El Team Medellín viajaría a España para competir en tres carreras para seguir mostrándose en el continente europeo, buscando también por ahí la posibilidad de competir en una de las grandes como invitado. Pues otro que tiene las mismas aspiraciones es el Coldeportes, claro, que tiene también tres competencias en la península ibérica. El equipo Coldeportes en U viajará a España con la veteranía de corredores como Alex Cano y Luis Felipe Laverde, quienes tienen una amplia experiencia en territorio europeo. Siento las mismas cosquillas en el estómago que sentí hace ya más de 15 años, que fue la primera vez que fui a Europa con una selección Colombia, posteriormente estuve cuatro años en equipos italianos. Yo creo que el hecho de tener corredores que ya estuvieron allá y no solo un año ni dos, sino varias temporadas, diez en mi caso, esto es importante para el equipo. Con el 60% de la nómina que ya ha corrido en Europa, este equipo que tiene asiento en Antioquia también le dará la primera experiencia en el viejo continente a Germán Chávez y Johan Colón. Le confieso que aún no me lo creo. Hace dos años, pues, nunca pensé que iba a ir a Europa tan rápido, y menos con un equipo tan grande y bonito como este. Pienso que voy con buena referencia. Ha salido Odé, Gaviria, Soto, y yo pienso que me da muchas ganas. El equipo colombiano competirá en la Vuelta a Asturias, Vuelta a la Comunidad de Madrid y Vuelta a Aragón. Son carreras muy rápidas, carreras de tres días, donde no hay contrarreloj en ninguna de las tres competencias a las que vamos a asistir. En cada una de las competencias hay etapas de alta montaña. Además de los seis ciclistas, Col Deporte Senu viajará a España con un director deportivo, un mecánico, fisioterapeuta y médico. El equipo colombiano competirá en la Vuelta a la Comunidad de Madrid.